Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy se acaban las minivacaciones de los cracks del Barcelona y mañana todo el equipo vuelve al tajo con el único objetivo de ganar la tan ansiada Champions League y mientras tanto la directiva encabezada por Bartomeu sigue trabajando para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada. A la espera de fichar a Neymar y Lautaro Martínez la última incorporación ya confirmada es del crack bosnio Miranim Janik. No obstante y como afirmó Josep María Bartomeu en su última entrevista los dos grandes fichajes ya confirmados para la próxima campaña son nada más y nada menos que los dos canteranos Ansu Fati y Ricky Puig que van a hacer lo imposible para que el Barcelona logre por fin ganar la Copa de la Champions League después de cinco años. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.